¿Sabías que en náhuatl no todos hablamos igual? Y es que depende mucho de nuestro género. Hay ciertas palabras en donde va a depender si eres hombre o si eres mujer para poder expresar o nombrar ciertas cosas. Por esa misma razón, en el programa de becas Nehich en Sephora, para el siguiente trimestre contaremos con dos nahuatlantes, un hombre y una mujer, para que podamos comprender a profundidad todas estas diferencias lingüísticas que tiene el náhuatl. Escuchemos el siguiente ejemplo. Nosotras las mujeres decimos, nuestros hijos decimos nupi-la-guan. Y nosotros los hombres decimos nupi-pipi. Interesante ¿no? Así que ¿qué esperas para aplicar a nuestro programa de becas Nehich en Sephora? ¡Nos vemos en las clases! ¡Niagua!